¡Al pecho! 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 Gracias. 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡No, juez! ¡Tranquilo, colo! ¡Ya se prende fuego! ¡No, no, no! ¡Escalo, escalo! ¡No entremos, no entremos! Me gusta llorar ¡No, juez! ¡Ahí está Santi! ¡Listo, listo! ¡Che, no entremos, eh! ¡No entremos, eh! ¡Lado! ¡No entremos, no entremos! ¡Juegan a eso! ¡Titi, la tuya! ¡Titi, la tuya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelta! ¡Titi! ¡Bueno, bueno! ¡Un poquito más, trinche! ¡Un poquito más, trinche! ¡Titi va a mucho, eh! ¡Bono! 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 ¡Abre el tempo! ¡Los aviones traen! ¡Guau! ¡Bono! ¡No le digamos de salir! ¡Bueno! ¡Bueno! Gracias. 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 Le tenemos que llevar de frente a Tado, eh. Sí, aprieta. No toques. ¡Eh, dale, dale! ¡Puede, cuida, cuida! ¡No toques! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Fue, coraje! ¡Fue, coraje! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gol! No, Juanito, Henry! ¡Saca la pelota, pues! ¡Capa, tapa, tapa! Dale, Juanito, ves. Dale, 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 dale. ¡J verbs, fasting, runner! ¡Muy bien,ijnür consiguió! T jazz. ¡tight! ¡Listo, listo, listo! ¡Volvemos, volvemos! ¡Listo, listo, listo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No. Puto arriba, los brazos arriba ¡Vamos! Aplausos ¡Buenos! ¡Adilcesitas! ¡Salíless empo! ¡Dale! ¡Bueno Federico eh! ¡Dale! ¡Corra! ¡Corre! ¡La puta madre! ¡Dení, por favor! ¡Dení, por favor! ¡Fue! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Rosco, rojo! ¡Déjalo jugar! 2 metros 2 metros 1 metros 2 metros 2 2 1 1 1 2 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Muy bien, muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!